No lo había dicho No es por falta de valor al expresarme Es por tu estatura Yo soy tan pequeño y tú eres mi gigante Yo hablo muy querido Tú estás muy distante Cuando te respiro Siento un remolino dentro de mi mente Vuelvo a ser el niño Que usaba tus camisas por sentirse un héroe No somos dos mismos Menos diferentes A pesar del silencio De tu corta palabra Sé que habito en tu alma Aunque siendo sincero Me gustaría escucharte Siendo hijo te quiero Muero por abrazarte Un peregrino del viento Mi sembrador de ejemplos Padre mío El peregrino del viento No lo había dicho No es por falta de valor al expresarme Es por tu estatura Es por tu estatura Y yo soy tan pequeño y tú eres mi gigante Y lo hablo muy querido Estás muy distante Cuando te respiro Siento un remolino dentro de mi mente No es por falta de un pacto No es por sequence Sinceros Me gustaría escucharte Cierro hijo Te quiero Madre doctor Hablabas antes Peregrino De un viejo Sembrador De un ejemplo Padre mío Te quiero Padre mío Te quiero Padre mío Padre mío Padre mío Te quiero Padre mío Te quiero 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 Gracias por ver el video.